¿Está pasando por un embargo hipotecario? ¿Necesita ayuda con el programa de mediación de embargo hipotecario de Nevada? Arrienda el nuevo BW Jetta 2008 automático y aire acondicionado por solo 100. Llámanos hoy mismo al 1-800-622-2K-SU o visita nuestra página de internet. Por favor, deje su mensaje. Pues solo quiero decirle a mi fabuloso yerno que no me afecta que no hayas trabajado en años y que Judy dejó pasar la oportunidad con ese doctor guapo y rico para casarse contigo. Abrazos, tu suegrita. Deje de soñar, vaya a Wienerschnitzel.